¿Cuáles son los chances que tu vas a retener a Sansa para el próximo año? Verga Marijo, que pregunta Que si es negativo, no? Es que yo no sé Marijo, yo no quiero seguir corriendo con Red Bull, huevo O sea, quiero cambiar de escudería también, porque yo estoy ladillado de correr con Red Bull Mira, cambien de party, huevo ¿Te dio error Marijo? Si Anda reiniciándolo Es que ya reinicie Marijo, que más Ya me invitaste yo eh Ya es la invitación Olis A David y a Y a Samuel, ellos me dijeron que iban a jugar Y Moises también ¿Cómo estás Aarón? ¿Qué dice el Santi? ¿Todo bien? Bro, a ver, nos hemos echado una coñiza Ay no, no me digas eso Marijo, estoy asustadísimo ¿Aquí está Guille? Si, aquí está Guille Eh papi, mira nada que ver con el volante todavía Marico, me llega el martes y ya está listo todo y lo regular que siempre pasa cuando tú estás deseando algo cuando lo tienes viene con una verga marico así mismo eso pasa sí aunque él dice que fue mal de objetivos aquí está el tito que dice tito todo bien actualizó como dije en el otro grupo voy a acabar trapo aquí en la salida de la recta voy sin freno marico séptima todo lo que da mi pana qué pasó con grey no ya empezó con su mierda de mardito comparte otro internet bro la vez pasada fue así también marico no puede ser y mira alguien que alguien que agrega a samuel mire explosivo está aquí yo creo que déjame ver si yo tengo aquí algo de cerro eso ya espérate explosivo habla no te escucho tengo a jorji aquí jorji pero ya jorji está lanzada y david y david a samuel lo tengo lo tengo metan a samuel y metan a david que también david creo que lo tengo pero yo no me agarro para un confesado ajá no hay así invita ese invita ese david cojones no yo no tengo david marico mi contacto ah si si ese era david bar eso es marico falta gente somos tres sena más pero david está online marico si ok el otro ferrari es madpad falta un más raro de madpad falta sansa que es sansa franzo es renault que falta y guille y guille no viene guille tampoco guille está aquí mierda guille está aquí mira pedro pero dímelo láncate la invitación ahí a tu bro a ver cómo se llama a a edu a edu edu está en la sala ya ya está ahí ajá quiénes son los racing pong que no veo a ninguno era david y otro carajo ahí david y samuel creo no cómo era la verga no no pero pero y está offline bro de qué pasó pues marico los racing eran david y samuel me pillaron huevón me pillaron que eraban de caleta david y samuel eran los racing estaba jugando hecho el huevón en caleta no mira pero edmundo mira edmundo está jugando call of duty huevón porque no le dicen para que venga a jugar con ferrari nah están huevón dale el marico no va a jugar no el marico no va a jugar el marico no va a jugar las aladeras de bola para jugar esa carrera no juega el marico williams williams es samuel y moisés moisés qué equipo tiene ahí o no está metido el samuel 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 está metido marico y moisés y samuel con qué equipo juega el jugó con racing la vez pasada pero él a veces juega a william con moisés no ahora es william el samuel es william ya va ajá y george michael ¿cuándo coño va a george michael? pero estamos adentro que no se conecta la huevona ¿quién no se conecta? no, sansa dice que no puede marico ¿por qué? ¿qué tiene sansa? yo lo vi escribió en la ipa a ver si quiere porque sansa apesta demasiado ¿sansa qué le pasa? conversamos ya lo que estamos y ya marico mala leche déjenla huevona déjenla huevona mamá este es gente que lo ha platicado y no vuelve mierda aló, aló escuchen te escucho falta chugo falta chugo falta chugo chugo rick que vive rock la sala otra vez ya está entrando otra vez bueno si no entra aquí va para afuera chugo bórralo ¿cuál es el otro alfa romeo? el otro alfa romeo es luigi que ya se dijo que no va a jugar más exacto o sea con chugo somos 15 creo que ese es suficiente no pero esperate y racing paul ¿quiénes son? luigi y berto david y samuel creo que david y samuel no, no es david y luigi y berto osito por favor mira george miguel ¿pa' dónde va? relaja el papo igualito vas a durar dos vueltas maldito que no te no te mortifique pero que por eso ¿pa' qué coño quiero que sea una magenta maldito? déjame correr mis dos vueltas y ya maldito maldito compañero compadre de cojones compañero como huevo no joda papi esos son los compañeros de verdad tú nunca ves a a Edu y Pedro a uno ser feo por eso es que siempre le va mal mal se van y todos por una sala solo a hablar huevona los dos o tipo a Tito y a Tito y Aaron no les gustó la verga marico como que no se te dieron muy bien en privado no porque Saf corrió solo marico en silencio porque Tito se murió en dos vueltas pero te gustaría que te hable o quieres que me quede en cara de Dios coño yo me morí de la risa cuando vi el directo de Tito marico hace mil y después quedaron pero te dije que eres bello ay wait no !.. ch synerse psoe ch眨 chum 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 Ya espérate, Edu está pidiendo para invitarle al party, Edu y Chubo. ¿Y Chubo? Chubo, Chubo, Chubo. Dale pues. ¿Y George Michael no agarró caro? Ni Chubo tampoco. Ya le metieron a la invitación a Chubo, ¿no? Dale. Dale, bro. Ay, Dios mío. Bueno, hasta cuando pasamos. Sí, sí. Bueno, suerte a todos, chicos. Suerte a todos, muchachos. Vamos con Dios. Cuidado, Chubo, te quiero mucho. Ghosting off, ¿no? Sí. A ver, que si ya le dieron, estos maricos ya le dieron. Ok, listo. Bárralo, bárralo. Ay. Osito, plan Josefina, ya tú sabes. Ya, ya, I got it. Ya, Osito, no te quieren ni hablar, huevón, viste, porque está bien mandado. Shut up. Shut the fuck up, Jeff. Shut the fuck up. Tenía rato sin escucharse. Shut up. Es que maricosito tiene dos carreras que no puede gritar, marico. Pobrecito. Están dando la explicación. Y osito. Shut up. Qué verga más buena, huevón. Y dígame que Aaron se bajó, marico. No, marico. Y cagué lo del setup. La cagué. Adiós. La cagué. La cagué. Adiós. Que te vaya bien. Un gafo. Qué rata. Qué muchacho. Muchachada ahí, activa. No ha empezado la carrera, muchacho. Ya, muchacho. Bueno, mala suerte para todos ustedes Ay, se me muevan los labios Ay, no Adiós, Eric Ay, no Uy, uy, uy Me fui de jeta Vamos Coño de la madre Te iba a quitar la poli Rodé, marico En la última curva No 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 Cobrebollo, Eric Te felicito, hermano Te felicito Sabes que yo en la salida estoy malo, marico Pero aquí vamos a darnos coñazos otra vez tú y yo Maldita sea Te veo venir Del hueco con Sarf, marico Uy, buena, Sarf El chico 4 El chico 4 A ver, que se quita mi panita canguro ¿Qué dice el pana? ¿Todo bien? Vila con Eric que se huevonea, no Que va a trazar Tan huevón, Tito No me vayas a coñetar, marico Tito no va a rebajar Te va a llevar tu grito Como que se llevó a ganar ya la otra vez Y después viene la parte de la lluvia, marico Que la di ya, mamá Que la di ya Yo estoy súper cagado, hermanos Es verdad, marico Igual, no se enfoquen en estrategia Que vamos a tener que pasar 3000 pit stop, marico Suerte, ahora sí Sí, suerte para todos Con cuidado, con cuidado Que la Virgen nos ampare, marico Con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito Te veo, canadien Te veo, canadien Lo que no hice fue practicar con gasolina Por eso me fui Ok, bueno, no se enfoque el gasolina intenta cambiar las ruedas un poco más rápido, esto debería ayudarnos a agarrar un poco de combustible la primera vuelta tiene que cobrar bollo para que sea fantasma tiene que tocar pared por lo menos ¿Ustedes tienen la gasolina negativa también? claro, el rival es la que estas vueltas son largas que buen buen fui yo, fui yo, mal amigo porque no da el tanque porque no da, malico sí, esto es un petazo malico, lo fui sorprendido de la primera vuelta malico, sí, 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 no tengo ni una bandera amarilla nada ni el gato se coló solo y Eric y yo aquí paseando y Sarf viene hecho huevón a la verga, me GameStop me iba a llevar Oli Oli Si tenemos buen rey Vamos a mantener esto Mamá, ¿y tú crees que te hay que te hay que te hay que te hay? Estoy cargado anticipando que deje una vuelta, Eric No me quiero pegar mucho Ahora se viene Canary el ataque No, Eric tiene todo prendido a Fulmenter, ya lo apagó Qué carajo, qué carajo Oh Y el fue, maldita sea, joder Estamos ahí, es fácil, es fácil, es fácil Es fácil, es fácil Marica Somos una ardilla, para que te echamos O sea, para que me salga Me adelanta Vale, Eric, prende toda mierda Epa, epa Eso fue un beso más amigable, marica, eso no fue nada Qué pasó, Fran Epa, epa, Kennedy ¿Qué pasó, hermano mío? No estoy tocando Hay que aprender a hacer segundos, marico Marico, mejor segundo no puedo hacer, estoy aquí, chillin Ahí Ahí está, te explico I know it's early in the race, but let's keep an eye on fuel We'd like to have options available for us towards the end Gap to teammate behind is 26.90 seconds Quedó un Pokémon ahí atrás Quedó un Pokémon ahí atrás A todos los demás, marico, es que yo no entiendo la vaina Pero Samuel DNF, ¿o qué pasó? No, yo vuelto el perro Ah Marico, lo peor es que hay internet, para mí no es internet La puta mierda Este chamo tiene un internet malísimo, marico No, pero... Ah, bueno, ahí está George Positivo para evitar un penal Silencio profile Positivo, buen tiempo Positivo Eric, Eric, vamos burd y buen controlado Marico Bebete el agua con cada vez de baña No Ve todas las fieras celosas, la llama hola Trae, trae el pidioso, pero no estaba aquí a la de... Y Sarp callaito a me dame. ¿Me dame una mano? Me sale el sticker de Jair y sabes cuál es el sticker que me sale, ¿no? Sí, marico, ponlo ahorita en el pauta, en el crédito de los coches, pues, pero fue una vuelta. Mucho teórico. Marico, me dieron drive-thru porque no vi el Delta, güey. Ah, verga, chulo, no joder. Coño de la madre. Vean el Delta, marico, es importante. Ok, llegaron, escenario B, escenario B. Chillo, pero ya escuché un coñazo. ¿Qué te pasó, Chito? No, nada, nada. Ay, bueno, buen plan, Erick, buen plan, me voy a confundir. No, huevo no. No, huevo. Me voy a confundir, marico. A ver si cae, marico, ajá, quería ver. Aquí no funciona porque el pit es una vuelta en U, pues. O sea, tiene que ser una entrada que al final te... Sí, marico. Ay, coño. Ya llegamos. Ya llegamos, marico. De la madre. Sabroso, marico, estuvo burde, sabroso ese ranking. Aron, ¿entraste porque quisiste o porque te diste un coñazo con lo que pasó? Porque quise. Ah, vea, Aron, vea, Aron. Sí, bueno, Aron está apostando, tú sabes. Recibo, recibo, también. Un hard hasta la lluvia y después. Yo lo quiero ver pasando todos esos locos ahorita. No, marico, no puede, marico, no. No puede, no puede. Tienes que esperar a que salga el drive-thru y después entrar a los pibes, marico. Sarf con medianos tratando de levantar el hueco hasta... Hasta el cifo. Disculpe, no te avisé, Tito, pero quería... Marico, oíste, Canadien, del seto para abajo entraron todos, marico. No, no. Sí, pero igual es. Están apuntando que no haya otros 60-car, que aquí en esta pista es imposible. Seguro habrá otra verga. No me dejan agarrar el control, ¿no? Así que aquí los cauchos no duran nada, marico. Para lo que sea, voy a quedar un rato a la TV Canadien para que se desesperen, bro. Tito tercero, salió quinto. Marico, bájate que recetea el play, Fran, y vuelve a prenderlo. Y, marico, es para que tienen que averiguar para comprar el cable, bro. Coño, pero si la compañía de internet te da como 500 cables amarillos de esos, marico. Yo tengo como cuatro y por ahí tengo guardado, marico, de lo que he mandado. Marico, dame tu dirección, marico. Oye, un momentico, hay un pie ahí y te mando uno, marico, rapidito, para que venga. No hay nada del juego, nada del título. Él puede tener velocidad elevada por Wi-Fi, pero a veces el Wi-Fi, marico... X o Y, marico, te puedo hacer eso, bro. Lo mejor que le pides con cables para jugar a PlayStation siempre, marico. Mira, una pregunta. ¿Cómo es posible que el kangaroo haya parado dos veces en los pies en cinco vueltas, marico? Y después estaba hablando y que la gente no aprofitó, marico. Osito no hace eso, marico. Osito nunca se porta mal. Dejen de echar culpa. ¿Dónde está Osito? ¿Está aquí? Está muerta 11, se explose y está 12. Me empaló en tu culo 12. More information. Alexis está en 12 más 1. El kangaroo, el 14, me empaló en tu culo 12. More updates. Venga, el que más ganó posiciones fue el Gizzo, el huevón, oíste. De 14 a quinto. Sí, a quinto, sí. Una huevón. Sí, el bicho... El bicho... El bicho se... El bicho se metió en la película, huevón, de que hizo podio. Y bueno... Claro, huevón. No es ninguna película. Es ninguna realidad. Es ninguna película. Porque el pan es una realidad. Es una realidad. El champú hizo podio. Pero... Pero está mojoneado. Pero está mojoneado. Está mojoneado. Está mojoneado. Ya sale atrás a propósito para... Para meterse de quinto así. Para pasar la... La boca todo. No. No. Vamos a ver cómo termino. No tengo muchas gracias tampoco en esta pista. ¿Y por qué se les explica si no hay ningún DNF? ¿Sabes muchos pedazos? Fue Moisés, Moisés, Moisés. Fue Moisés o George Miguel o George. Fue George. El Georgie, el Georgie. Fue el Georgie que... Que los bichos vienen para jugar. Georgie siempre se va a DNF, marico. A todo lo que da DNF. Marico, el carajo todas las semanas pregunta si puede meterse para jugar dos carreras. Es como los niños chiquitos. Yo quiero jugar, 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 yo quiero jugar. Y sale eliminado en la primera vuelta. Ay, verga. Lo bueno de aquí es que uno recupere esa gasolina que está jodida, men. Ah, pero es para eso la lluvia. Todo, todo, whatever. Ay, ¿cómo no hubo Berguero en la primera curva? Sí, yo tampoco entiendo. La primera vuelta, marico, fue súper limpio. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Realmente, mano. Cuando Samuel empezó a presionar. Sí, de pana, marico. A mi tito me dio un coñacito, weón. Cuando me pasó. Verga, de vaina nos vamos. Lo que es que Jisù venía detrás de todos nosotros. Y salió iroso el perro con el perro. Bueno, no te coñito estés ahí chulo, ¿no? Fue un toquecito... No, 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 marico. Un besito, un besito. Ok. Para que estés avispados, marico. Para que estés... No, marico. Me escoñete. Fue con el safety car, weón. Que no le paré vol y me dieron drive-thru. ¿Ya entró? ¿Ya entró o no? No, ya entró. Oh, una vuelta en más. Mierda, Fran. Fran, ¿lo lograste? No, weón. Chata. Pendiente, Fran. Que me pasaste, ¿viste? Estoy aquí a la izquierda. Puse el AI, puse el AI. Ok, very good. Ah, pero... Ah, Fran, va de último claro, pero está ahí. Ahorita seguro que dicen para pasar. Pero no vas a ver porque lo puse con AI. Mierda. Edo, pisa, esta es la línea blanca a la salida de los pits. Eso que tenés en... Sí, marico, porque... Tenés la verga de... ¿Cómo se llama? Los boxes. Estás activado, marico. ¿Y este es el mismo safety car antes de yo irme? Sí. Claro, marico, el mismo. A ver... Si no te perdiste de nada, papá. Te estamos esperando, Franço. Tú dile al safety car que estás listo y se va. No. Nada, nada. No, pero seguramente está vuelta. Pero te va a faltar, sí. Pero te va a faltar, sí. Pero te va a faltar, sí. Yo digo que ya para... Después de la derecha del puente. O sea, ya al final de esa recta. Me veo que así. Aquí. ¿Quién más tiene que cumplir Drax True aparte de mí? Y lo puedo cumplir ahorita, ¿no? No. Sí, marico. O sea, cuando el safety car se meta. Bueno, me meto detrás de ese coño madre. Vaya. Marico, avísseme ahí. Es que me paré a orinar agua. Ya, ya. Ya. Se va, se va, se va. Se va, si. No, no, no. Ayayayayayayayayayayayayayayay. Que desconecho. Ayayayayay. Este es un majeo que te colocamos. Aunque te quería citar, no Boss, te voy a cerrar en el cajón, creo que se va a salvar en el cajón. Que traslación es usually 90 en una marica, los restos caminar, es decir. Marico, pero la vaina se frena, que joder, si estamos pegados. Ve al Eri, 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 velo, güey. ¡Ay, ay! Eri, me salvaste, marico. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? 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 Y va a ser la cagada del año, mogón. Jesús, marico. Jesús se frenó y tuve que frenarme. ¡A la verde! Hubiera sido la cagada del siglo, Eri, si hubieras abro vuelta al perro ahí. Los que van a pasar, ¿qué? Sí, está ahí. Está hecho frío, frío. Este arromio no quiere. ¡Ah, pues! ¡Ay! ¡Marico, déjole! ¡Cuidado! De ahí tuvo un coñaco a la pared. Marico, se va a morir otra vez, luego va a un ator ahí. Marico, se va a morir otra vez, luego va a un ator ahí, marico. Ya, marico. ¿Por qué? Sí, es muy frío. ¡Uy! ¿El equipo recuerda que él salió en la pared? ¿Por qué? ¿Por qué? Explosito, dice él. Que casi le llegó el Mercedes Erick, me tienes encabronado, Maril Ni yo soy 25 Moisés, está ahí, está lento Si, ya veo Ese marico porque se frenó así tanto Rosito, ¿ya tú tienes medianos? Uy, Erick, uy, uy, uy Coño, Samuel, marico Samuel es una catrapo, marico Pero cuando lo siguen invitando, ¿verdad? Porque a Aron le gusta ver el número 1 Una catrapo Así es fácil, moleque Erick, un alien es más más que tú Tito, ya nos alcanzó, porque estaba detrás de ti Ah, mierda, mierda, a tu carrera, marico Que si es necio Te estoy laillando, Erick, para que te equivoques Mierda Ay, ya no puede leer Erick y yo tenemos un amor, un romance que ustedes no saben El DNA El DNA Pero retros sucesitos El DNA El DNS se綁�se El DS se v casting El El DRS se convoc соглас El carro detrás está bajando por tres centavos a la hora. Erick iba a dar la vuelta de perro su vida. Tito, ¿te gusta el show? Sí, bueno, estoy aquí cazando a güiro. No, no, no. Escuché, se partieron pedazos por ahí. Nosotros no fuimos. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, estamos bajos en combustible, intenta cambiar las guías un poco más rápido. Esto debería ayudarnos a salvar el combustible. La caja en frente es 1.9 segundos. La caja en frente es muy controlada. ¿Jesús se abrió o no? Soy un marido. Tenemos tráfico, ¡qué joder! ¿Cómo es la puta madre? Es muy incontrolable. Papi, yo me voy a tener que aguantar, ¿viste? Los cauchos me están pidiendo acá. Claro, es que yo no sé por qué no has entrado, marico. Marico, porque ya yo entré, ¿entiendes? Vamos a ver mi segundo step. ¿También pusiste SOF? Sí. Marico, pero yo también. Marico, creo que todos pusimos SOF, no sé qué pasó ahí. Mi estrategia creo que era SOF mío mío. Exacto. ¿Quién es este que está lento? Ah, Jesús. Jesús, ¿qué estás haciendo, marico? No, 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 no. No, no. Entonces, yo navegaba aquí al trocito de Guil, y... Y... Erick. Y ahora Guilla. El guillillo es una pared, güey. El guillillo es una pared, güey. Marico, yo estoy aquí atrás tuyo también, jodiendo caucho. Ay, guillillo. Papi, guillillo, tienes que hacer algo hermano, quedamos a ti. para dentro de una vez a la misma mala 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 coño y un penalti 6 ¡A la madre! ¡Ve el otro! ¡Gracias, Osito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Todo el movimiento, a la luz! ¡Ve el movimiento! ¡Ve el movimiento! Que por favor le puedes decir que este caucho pongo No 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 Dale 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 Ok Gap ahead is 1.5 seconds Siento lo que pasó Me voy Me voy Me voy ¿Qué le puedo hacer eso Chavo? Si 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 bebé Lo voy a pasar Se han cerradito No lo voy a pasar Me hiciste algo Erick? Si pero no puedo hablar ahorita No marico lo pasé pero cuando ya ella voy a poner el音 Llegué a la curva interna, se quiso meter, me chocó por un lado y se fue el carro, pero no tenía daño terminal, ni nada, marico. No, pero después yo lo veo, ¿están hablando así? Sí. Sí. Me parece que hay un coñecito ahí en el... Está dando la vuelta en una esa fea. Primero que se atupece, se fue. Oh, Cánada, vamos ahorrando gasolina, por lo que veo. Estamos enj Kahlo. Sí, madre, pero no estoy tratando de volverme loco, porque... Me cago en la puta Bueno, está medio Sí, pero ahí más te fuiste tú largo que yo y Salon Sí, sí, yo traté de defenderme Mordente, pero que va Que te pase lo mismo cuando yo vaya atrás, Aarón, por favor Sí Coño, Aarón, ya no es el mismo, marico No, yo estoy con Alerón Amarillo, marico Por un coñazo que me hizo flosito, güo El bicho fue pasar a Guilla, los locos Chocaron y me fui Amarillo Pero mira los Alfa Tauri Aquí, calladito Lo bueno es que esta carrera Por el mismo setup yo no uso Uno puede correr amarillo más o menos No es lo ideal, pero marico, qué coña madre Uy, Pedrito Uy, qué digo, Edu No, Edu Sí, sí, es que no anticipé Pensé que no había salvación Y pensé que te dijo para la pared Haz tu papel, Lerdo, que es frenarlo lo máximo que puedas Aquí, amigable Uy, qué belleza, señores Yo tengo DRS Larga, ¿cómo ya el cohete tienes, mardito? Debe ser el alemón roto Ya, dos segundos, ahí está La penalidad de tiempo para ese último incident Uy, no, me fui del carrán Te estoy perdonando Ahí está Vamos, vamos, vamos bien Ahí se vieron Solo falta un recorrido de un vuelto, ¿verdad? Ahí están a poder Uy, pero siento que aquí nos vamos a tocar En fresca, en frío Yo jugué limpio con ellos Ahí se puede pasar pasa que ahí no tocaba entonces hay que anticipar a todo verga no, vuelve perro ah, y que comienza el vela, ¿no? la rueda entre vos y el coche está aumentando por un gran punto de vista buen trabajo vamos a ver 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 Eri, Eri, Eri papi, tienes que estar pendiente que si vienes a tu lado también, marico el rey todo yo lo veo casi, marico, no se está si, marico, casi me lanzas para el muro, no freno no, te lo veo falta no, te lo veo falta weather report no rain expected, no rain expected for the time being dry, seem like the best tire for now marico, me dicen que no no, sí técnicamente debería llover, pero yo estoy preguntando y dice que no va a llover Ah, todavía fue alto, al final, vamos a ver si te mostramos la carrera. Coño, marico, marico, perdí al héroe, marico, me fui pa'lante, me retiraba en todo, coño a la madre. ¿Por qué te retiraste vos? Marico, porque, ay, qué cosa. ¿Vienes, pero? Sí, marico, o sea, me lanzó por, marico, coño, su madre. Pero, ¿tú te retiraste vos de NF? No, marico, me, me, se frenó tardísimo. Bueno, marico. Pero lo que quiero saber es que tú piensas a testar y retirar, o? No, marico, estaba tratando de darle reset tu track, no me dejaba, no me dejaba, imagino que me retiró, bobo. No la madre, bobo. Ay, mi palpa, te abrían pa' abajo. Sí, marico, ahí te precipitaste, ya te había pasado, tenías que haber quedado tranquilo. Que pa' Eric. Bueno. Sí, ya que de bola, ya que sí que eres fíjate de lado, me fuitas atrás de mí, me lanzaste pa'lante. Bueno, marico, pero vamos a reiniciarla, pues. Jajajaja. Jajajaja. Ay. Fíjate, un traguito, marico, y relajado. Y narra ahí lo que está pasando. Estoy triste, no me quiero. No, no me provoca. Creo que vamos a... No, no voy a ir muchachos. Mirá, abrazo. Chao, papi. Cuidado, tío. No, es que él se salió solo. Yo venía a traerse. No, le dio a reiniciar. Reset y track, pero le dice que se confundió. Le dio a salir de sesión. Retirar. ¿Qué le pasa a Erick? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Para qué te retó el pinte? ¿Estás conectado? Marico, nosotros tuvimos una estrategia loca, marico. Una muchachao. No me la cambio esta vez que no me di cuenta, marico. Me puso loca. Sí, también. No hay problemas con tire wear para ahora. Y yo lo había puesto sub-medio ahí. ¿Y ya? Tito, tú vas a hacer el... Vas a tener que hacer el steward de esta carrera. Porque yo le llegué a Chubo. Y alguien le llegó. Y Ebro le llegó a esa... Alguien se fue de Jeta para allá. En Williams. No, pero esa maldice Pete's, pero no es en el Pete, marico. ¿Quién es el otro Williams? ¿Están hablando de lluvia ya? Sí. No, pero 10 minutos. No huevo en nada. ¿En 10 minutos? Sí, en 10 minutos. No huevo. Es literal, guau. Vamos a terminar a la una en la mañana. No, joder, marico. Es un chibirio. Qué chibirio. Pero para que sepa que vamos a ladillanos, marico. Esta pista en lluvia es una ladilla. Claro, marico. Una ladilla, guau. Porque no pasa nada. Nada más estamos en desfile. Estamos esperando lluvia en alrededor de 10 a 15 minutos. El equipo quiere que se mueva a través de las ruedas antes. Ellos pensan que salvará el combustible. El carro detrás está ganando en ti por 5 centímetros. Ah, el canguro se fue. Otro se retiró. Otro se retiró. Uy, safety car. Vamos. Es por mí, marico. Es por andar de ladilla, bebé. Miré para un lado y me jodí. ¿Qué pasó, Guille? Ah, ¿tú encontraste? Sí, marico. No, no, te entré. Yo, yo, yo. Verga, no sabía, guau. Sí, porque mientras miré para un lado aquí y me jodí. Verga, hermano. Yo pensé que era muy son. Sí, me desconcentré un minuto, un momentico, marico. Y no me dio la frena. De verga, no me piden eso, guau. Ah, no me piden eso. No, no me piden eso. No, no me piden eso. Aquí, marico, ¿qué pasa pasando ahí aún? Sí, marico, no joda. Le puse el pausa y el coñamadre se salió del underpin. Ya le había dicho que entrara. Y se salió. Vale, casi. Yo pensé que los maritos sacaron un caucho rojo otra vez, yo no joda. Marico, yo metí en los pinches y vi un caucho rodando por el piris, literalmente en el medio del piris. Alguien se le puso a verga. Y no era tuyo. No, weón. Imagínate. Verga, Pedro. Y entregarte tu primer lugar, weón. ¿Por qué si yo le di entrar a la pista y pongo pausa porque él se quiere ir por fuera otra vez? No entiendo, ¿verdad? No debería. No sé, marico. Eso fue lo que me pasó, ¿no? O sea, no entró solo, sino que... Sí, sino que quiso volver a salir pa' pista otra vez. Qué vaina, papito. Verga, canguro. El quinto... Canidaaaaa. ¿Qué es? Ah, está ahí pirán. Jejejeje. Yo estoy en... ¿Y usted en el Aivo? Yo sé, marico. Yo estoy viendo. Ay, marico Marico, me descuide Un segundo, pero no me fui de nefe Ay, sí, marico Bueno, esto no se va a saber nada Hasta que empiece a llover y ahí empiezan los vargas Y empiece Hasta que sepa Marico, si no nos decidimos Marico, nos retiramos en orden Ya, ya, pero déjame Pásate yo primero y nos retiramos Me hace eso y voy para Venezuela Matate, marico Ah, pero tú estuvieras el primero Si no fuera por ese Que te reemplazaron el win, marico Sí, marico Ah, pero tranquilo, guau Ahorita cuando nos mojemos Todo está delicioso Todo puede pasar Voy a abrir una cerveza, ¿vale? Papi, lo que falta es verga Así que búscate editores Es verga, muchacho Marico, no llevamos ni la mitad Eso ya me dejé la mancha, cabrón Yo iba a hacer Me voy a matar, güey Casi me aplica la de Eric ¿Qué oposito estás tú, Eric? Eric, Eric, no se oye, marico Eric, estás de tercero, guau ¿Franzo recuperó la vuelta o no la recuperó? Fue detrás de ti, pero no sé Yo creo que sí Ya me voy a recuperar la vuelta Ya tiene cincuenta y pico segundos El que va a dar, güey Bueno, bueno Marico, es que 25 en el AI Ni yo, pues ¿25? ¿En serio? Ni Sansa, marico, imagínate No, no Yo soy el más lento de todos Frank, ¿sabes lo que significa eso? Que la próxima temporada Tú vas a escoger tu Tu partner de primero, güey Vamos a empezar de abajo para arriba Y escogen lo que quieren Sus equipos Y después de arriba para abajo Para escoger la escudería ¿Vuelta 27, marico, imagínate? No, no lo voy a volar, marico Ah, pero se volvió Ya se le pasó la rechera, güey Ya regresó Hola, hola, ¿no? Hola Calladito Chesteros está de segundo No, no, no No, no, no No, no, no No, no Casi Ah, no Yo pensé que te habías ido de NF ¿Quién se fue de NF, entonces? El ZARF Se retiró, pues Y Pedro fue el que chocó Yo me fui Yo estoy aquí, ¿me escuchan? Sí Yo me fui de NF Y eso que regresaste Marico, el carro se quedó pegado O sea, cuando me chocaste Y me fui de frente Choqué con la pared Y le di a start Y empecé a buscar la manera Para darle Para buscar Y no me aparecía Y no me aparecía Y no me aparecía Y de repente me salió la imagen Y me apareció Terminal Damage Y ya ni siquiera fue descalificado Dijo Terminal Damage Sí Yo me imagino Que cuando le di a start Marico El carro también está con el AI Y el bicho en vez retrocede Él sigo acelerando Hacia delante Que se yo Y se terminó de llevar el caucho Porque me puse Con el choque Me puse en rojo ¿Entiendes? Claro Pero fíjate que el último DNF Fue Moisés O sea que este se ciclano Es por Moisés Sí, seguro Por mí no fue porque No, no fue por mí Porque ustedes siguieron corriendo ¿Entiendes? Sí, claro Ay, marico Qué arrechera Marico Yo venía bien Tenía un solo cambio Tranquilo ¿Qué pasa? Marico, mira Yo sé la solución Aarón Tú mañana Domingo Vas y lo bombes en su ligue Y listo Se acabó el pedo No, marico No, marico Ya tengo un acuerdo con la mujer Que es una Es una por semana Ah, verga Sí, sí Yo voy por ese camino también Sí, marico Ah, complicado Necesito amigos nuevos Mira, se apagó Y ya lo vi Ajá Coño, vale, marico Y esta cara Marico, querías Marico Estoy súper triste Te lo juro Ey, ve que yo freno Y te doy penalti Si, todavía falta Que jode carrera No, bueno Si me estoy perdiendo Yo quería estar en pista Mamá, huevo A mí no me importaba Estaba de último ahorita Y yo Y yo Y yo venía bien, marico Porque yo no tenía Ni siquiera Yo tenía cero penales Yo tenía cero penales Tenía Tenía caucho amarillo Es que el pit aquí Es la dilla Tú sabes que el carro Entra y sale No, mami No, mami Ya, otra Ya, ya entró Ya entró La dilla Y yo El line Marico Deme alerta Si viene Pero de que lugar Para atrás Este es otro que también me chocó a los más huevos ese. Pero para afuera entonces, Mari, ¿cuántas veces lo vamos a botar a la liga? Yo sí. Osito está súper arrecho ahí. Pero Osito, Osito, Osito también es otro. Yo venía atrás de él con Guille y con otro. Le pasó loquito como tres veces y al final se fue para afuera él solo. Osito también es otro loquito más, Mari. El choque me fui a Mari fue porque él, por atorado, Mari, cometearse a Guille cuando no debía. Chocó a Guille, se fueron los dos amigos del lado y me lo llevé. Y después le pasó, le volvió a pasar lo mismo. Marico, Guille. Marico, estoy medio... medio loquito, Guille. Ay, cuidado, cuidado. ¿Qué coño es esto? No, no. Este va a ser mismo también. Este va a ser grabado todo ahí, la pelea de los Mercedes. Ay, marico. ¿Te te jodiste, Guille? No, no, yo estoy bien, marico. De verga, vamos a ver, yo llegué contra la pared. Maldición. Oh, Diosita, la curvita de esa canadera. Marico, es que el amarillo no quiere dar la vuelta a la barga de esta. Con los rojos Yo metía la trompa ahí Chao Ese es el primero, segundo, tercer y cuarto Está bueno Esta es el cuarto Detox Yo tengo que ver el video Pero yo creo que fue eso Dándole a estar Buscando el reset track Yo creo que el AI empezó a acelerar Para adelante Y en una de esas El mismo No, no, yo no le he irritado Sí Dice No, pero cuando uno se retira también dice DNF Sí, sí, eso No, pero Ok, sí Sí, marico, te lo juro Yo venía así De repente en Star Marico, me pareció Terminal Damage Y yo, ¿qué es eso? Yo iba a quitar Star Para pesar del reset Porque no podía acomodar el carro Y en realidad Fue una estupidez No, no fue una estupidez Pero cuando tú me chocaste Y yo me fui para adelante Yo iba a darme de frente Con la pared Entonces yo en mi mente Pensé Bueno, me voy a meter Para el callejo ese Y le voy a dar Star Y me regreso a la fiesta Pero no pasó No, pero no creo Marico Yo creo que era Porque no sé Marico Vaya del huevo que Porque de repente Me metí para el callejón Y no sé No, no me lo daba Porque yo no estaba en pista Pues Yo sé yo Bueno Esa está buena Que esa pelea Entre estos dos Uy, buena Está bien Bien, Pedro Y bien, Eric Guau, la Alcaneyan se despegó Pero yo creo que es porque Están peleando atrás No, no es por velocidad Sí, sí, sí Que arreches con uno Cuando uno defiende También uno pierde Puro velocidad Demasiado Guau Uff Señorita Eric La hace bien Sí, Maric Se lo comió No, la cagaste Eric Ay, Dios Se viene Tito Tito es lo que le toco Tiene que regresar Que Pedro se despegue Ay, Dios ¿Qué pelea hay por ahí? Ay, para Jesús Y Chubo También está bueno Guille, ¿cómo va? Ay, que no puedo pasar En el cancuro ¿Dónde está? En el club Es súper complicado Para hacer blue flags Pero no es fantasma Sí, me digo Pero no, te lo estoy diciendo Porque estoy burro de lento Yo también Tu pusiste Tienes un set up balance Seguro Tienes un set up balance Sí Tienes un set up balance Uy Los dos Tito y Eric Sí, pendientes Yo tenía un buen ritmo En esta carrera Bueno, Rusia Rusia se va a venir Algo interesantísimo Buen reporte Rain is imminent Rain is imminent Be careful out there Drys seem like the best tire for now ¿Qué cosa tiene? ¿Seis? Tito aprovecha Aprovecha que él no tiene de res Pero no pegastele Con un stock Mantente Ya viene la lluvia Que la vía La mitad de la carrera Ah, que cae en los próximos minutos Interesante Pero estoy obligando Que podemos durar Como esta vuelta 45 en secos No, pero es como Como Tito me dijo O sea, si no ves Choques Si no ves Nada Si efect... Ay Ay Estoy viendo algo Interesante aquí No, Tito No, Tito Así no era Marijo Yo te había quitado Lo interno Marijo Tito Agarrazo penal Pobrezo Raja Juro Si Ya estoy viendo Lluvia Está llovizando Está llovizando Baja Lo que está diciendo Santi Como dice Tito O sea Como está diciendo Esta es la carrera Debería llover La vuelta 45 Por ahí Pero como ha habido Tanto safety car Que la vía Se ha tardado tanto La lluvia se adelanta ¿Entiendes? Bueno Que la lluvia Debería venir Al tres cuartos De la carrera Si la carrera No hubiese Nada de nada Tiene la soñación Tenemos dos Safety car ya Pero que pasa ¿Cuántos safety car Han habido? Tres Dos Ay 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 Sí, Chubo, ¿qué ha pasado en el sur? Ah, un pênalti. Y Tito haciendo una buena carrera, manteniendo un buen ritmo a Erich. Erich el campeón, el tiktoktero. El tiktoktero. Tiki Taki. El Tiki Taks, exacto. El Marque Televisión. Sabemos que aquí, en Fórmula 1, la fama no aplica. Tito, que solo es conocido en su casa, viene a un buen ritmo, atrás de Erich. Y Pancho. Es Ludo que sigue a Tito, bro. Pancho. Tito, Tito, I think it's time. Otro. Muchachos, John. Tito. Tito. Tito, ¿está? Tito. 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 Seco todavía Sí, Mario Puedes poner más lentes Estaba viendo los amigos Ahí peor, güero Pero va, exacto Eso a veces A veces la puedes ¡Ay, Tito, no! Bueno Deuda, Tito No lo pienses Tranquila, no pasa ¡Ay, Tito, pendiente! La super decepción, ve No, no, no pasa nada No pasa nada ¡Heads down! ¡Heads down, Tito! ¡Ay, no, está bien! ¿Tú cuánto tienes de De penal Yo no puedo ver Cuántos penales tienes la gente Sí, métete en Spectator Debajo de Detail Puedes poner Que si cambia posición Y mariquera Y al final es penalti Y te salen todos los penales No puedo ver, Frank Porque te vas a rebalar Y vas a volver mierda A los cauchos Bueno, ya estás puro Te digo cómo me va Tú eres nuestro Nuestro termómetro ¡Mierda! Bueno, Tito, estás bien Estás a tres Verga, Edu Una huevona Eduardo Edu tiene Tiene penal Hasta la temporada 2022 No creo que el crack Está listo Para intermediarios Marico, ya llevé varias carreras Que esté montada Y mantente Marico Con los penales Bajos Porque Jesús y Chubo Están en 12 Y hay chances ¿Viste? Ok, ok Ay, ¿qué pasó? Tito, ¿qué pasó? Ahí va Marico Ahí va Marico Eso fue Tito Ah, fue canguro Fue canguro Fue canguro Fue canguro Fue canguro Alexi está en caucho Ah, es canguro Canguro, coño Canguro Se ha cambiado una vez Marico Todo ese puesto intermedio Y arreglado el drone Tito se metió Se puso los Y te quitaron los penales ¿No, Tito? Creo No, Marico ¿No te lo quitaron? ¿Cómo sabes? Si, trabajaron de inmediato Si, trabajaron inmediatamente No te quitaron Es que, es que No, es que creo que Solo a partir de 5 segundos Te lo quitan, bro 20 minutos Sí, pero dice nada más Light rain Yo creo que Todavía me parece No, va a ser light rain Va a ser light rain Hasta el final Y ya Todavía me parece Que los cauchos verdes Están mamando Pregúntale a Alexi Sí Pero los Los drags también Llegó a Tito Llegó a Tito Recuperándole tiempo Y llegó Bueno, Marico Pero acuérdate que Sí, se recuñero Tito tiene interjax Tito, habla de los cauchos No 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 Aunque sí Están medio cagados ya Ay, Chubo Chubo Chubo, 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 chubo Chubo, chubo, chubo Chubo, aquí en fin es Si te sientes incómodo ya es Asegúrate de poner a cambiar los cauchos ¿Qué? ¿Qué? Vaya a ser la muchacha Señores, señores Guille, no entres ahorita Porque Chubo está No entres ahorita, Marico Porque Chubo está No, no, me dieron penalti Por salir Marico, qué desastre Marico, qué desastre Marico, qué desastre No importa Mercedes Barre Marico Pero se iba a esperar Se iba a esperar un rato ahí, güo Y más, ya, cambia el héroe ¿Cómo estás cambiando, güo? Ay Pero si, si tuviera un penal Fue peor entonces No, porque si el penal Fue cinco o tres segundos Tres Acuérdate que tú vas a esperar Que jodes Y esperando porque ¿Qué digo? Porque Chubo salga Sí, voy a esperar Que jode Estoy Aquí ellos Sí Ajá, sabes Que no son tan pila No, son el double stack Ya sabemos que los martes Son medio como huevos en los clics Sí Sí, sí No, marico No puede ser, Marico Se te acabó el ROM No se lo recomiendo a nadie Se te acabó el ROM Se te acabó el ROM Sí, marico Me la madre es como el Marico, me quitó la carrera Se me acabó el ROM Claro que sí, marico Tú me tienes que haber dicho Bro, acuérdate Vamos a comprar ROM No me acuerdo Que ahora intercita, güo Porque tú estás dando horas Ahora que estás viendo Ahora que estás viendo la carrera Te vas a tomar más ROM Voy a testar Ay, anís ¿Tienes anís? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Santiago Todavía me da asco Me ha ganado mi TABO Marico, eso fuiste tú que te drogaste con Advil, con cerveza, con WI y todo verga Sí, hermano. Estamos muy locos. Esto se borró, marico. Sí, horrible. Típico carajito de 13 años en una fiesta. Mire, ¿usted no te has metido todavía acá en ella? Bro, yo le voy a decir algo. Yo me metí. Tito está... Tito está... Ah, mentira, se me meten todos ahorita. Ay, no, marico, ya. Pedro, bro. Uy, no, sí, ya. Ya tengo que entrar. Dios. Sí, no, sí. A ver, sí, ya. Y bueno, lo único bueno es que, marico, ustedes no cambien posición. Uy, no cambien posición, porque eso está a 50 segundos de Edu. Sí, eso está a la mierda. Ahora Edu puede aprovechar a Erich que anda muchachando. Edu le patinó el culito ahorita. No, pero Edu... Ay, Dios, marico. Marico, casi me voy de Jeta. Es por sapo. Así. Ay, qué huevón. Me van a cambiar la delerón. Bueno. Vamos a ver qué va a pasar. Edu se tiró. Edu se lanzó. No, pero Edu todavía tiene amarillo. Él todo esto de seguridad. Por eso. Él tiene que parar. O sea, él va a perder mucho tiempo en esta. Bueno, no, juro, sí, marico. Edu es un chavo con buen pene, marico. De repente tiene... Tiene las bolas, marico. No, lo que fue bueno es que se metió uno y el otro no. Eso sí fue muy inteligente. Es que los alfatadores tienen una estrategia demasiado buena después de los hards que la cagaron. Marico, yo quiero ver eso. Edu, marico, te perdono por lo que acabas de hacer, bro. Solo para ver si verdad te va a salir esa de pasar a Eric. No, pero vamos a ver, vamos a ver. No seas tan duro contigo mismo. Ahí había banderas amarillas. DRS ha sido disabledo por los Stuarts. DRS va a salir. Se acabó el DRS. Marico, a Edu le sale un safety car ahorita y la huevona. Coronó, coronó. Esto, no, veintipinco vueltas. Ah, marico, tal vez. No, yo creo que como unas treinta vueltas la perdura. Yo creo que si llega al final. O sea, el truco es aprovechar cualquier safety car, cualquier buena si te da chance. Exacto, exacto. Y vuelves a cambiar otra vez. Y va a ver, marico. Pero entrar para cambiar no vale la pena. No, va a ver porque es lluvia, Erich todavía está en pista, canguro está en pista, franco está en pista. Lo ladrilla de esto es que no se puede acelerar ahora, marico, ahora todo es suavecito. No, Edu, venías bien, güeyón. Yo creo que ibas a lograrlo y todo. No, dale, dale. Ah, ya, ahora sí. Este puente me tengo miedo, güey. No, dale, 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 dale ¿Viste eso, Pedro? La bola que lo está viendo, está calladito. No, pero es que es imposible pasar en esta verga, marico, porque no puedes tener tracción cuando sale. Pero, el único es que están como... Erich está lento vos en lluvia. Pedro sí va a un buen ritmo, marico. Y en penales, seis segundos, Pedro. Viste, yo creo que tú vas bien, ¿oíste? Otro William dando vuelta. ¿Quién? ¿Quién? Samuel. El otro se fue ya. ¡Uy! 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 ¡Señores! señores peligro marico estoy apagado toda mierda y todavía no el carro no quiere arrancar algo pero se lanzó uno ahorita arrancó en séptima pero se tiró de confusión y como que trató de arrancar en séptima el segundo pero uy 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 no marico ya va de mejor menos que el tercero no puedes ir pero bajenle dos exactos bajanle dos pero es que de repente se te va o sea un látigo marico no te da chance ni si marico el solo solo se te va marico si pero pedro 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 foco marico foco 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 ese marico ya está en el pero amarillo que es tranquilo así uno más bien 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 chú of a chú creo como sigue la espana guille Terminé de llegar a los pilos que me tiene nervioso ¿Queréis sacar el último 60-car? ¿Qué es lo que hay por ahí, Pedro? ¿Pedro y Canella es la que...? Ah, pero este es largo plazo, creo Bueno, si está en un hotel crea Pero estás quitando todo la vaina, quitando gasolina, todo verga Cinco minutos, huevón La puta lluvia Su madre, vale Uy La atracción es heavy Papi, lo que quiero soñar ahorita es poder tener atracción Yo quería jugar, yo quería jugar en la lluvia Yo había practicado mucho en la lluvia ¿No te parece divertido? Yo me tripeo Yo me tripeo Yo me tripeo Yo me tripeo O sea, de verdad que yo antes con el control era buenísimo en la lluvia Pero con la vaina de ese no soy bueno pero me tripeo mucho, todo lo que puede pasar Ok, el carro detrás está atracando a ti por 5.10 al lado Eso es horrible, voy a jugar Voy a jugar con un azul ahí ¿Quién? Un... ¿Jesús? ¿Fue Jesús? No, fue Johan, Johan, Johan Johan, muchachation time Qué muchachation time Vamos canguro Ahora no hay pelea La pelea Los que están más cerca Son Pedro y Canejo Para que sepas Primero y segundo No, pero Samuel, no tenéis marico A 3 este... no jodas, 20 segundos No, Samuel está a 20 segundos Pero... Pero un safety car Que pues marico Repito, Eric Eric todavía está en pista pues O sea, hay posibilidades Eric De safety car Y... Que re mardito Eric se quiero, bro Se quiero burda, marico Ni te respondió, ve Sí, marico Qué hijo de perra, marico Qué hijo de perra Qué hijo de perra Marico Marico, por lo que quiero Marico, por lo que quiero No hay más fuel para el final de la carrera Considera bajar el mix de fuel ¿Quién acaba de salir los pits? ¿Quién acaba de salir los pits? Canguro Eh... Canguro Sí Esta es la vez pasada que Canguro se fue a comer marico Con el... Y el carro le entró como la víctima de ver el carro Ajá De acuerdo Oye, la carrera pasada La carrera pasada Eh, por un Red Bull Eric ¿Por qué Sansana está? Ay, Eric Por Eric Marico, yo me... Igualito yo tengo que salir, huevón No quejas a esta mierda botar, huevón Tengo que salir ¿Tienes que salir? Sí, huevón ¿Cómo que salir? O sea, salir de tu casa o qué? Salir, salir A la verga ¿Y para dónde vas? Ay, marico No queda esta mierda botar, marico Igual Ay, ay, ay Pero... Entran los pits por lo menos Y después le das Porque si no el carro se te va a poner entre los pits Los pits, los pits, los pits Bueno, lo que voy a hacer es salir de... Retirarme de la sesión Pero, o sea, primero van a entrar los pits Y después pisa, retira hasta dentro de los pits ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ir, bro? A ver... Porque salió un compromiso imprevisto aquí de la nada No sé, tengo que salir y dejar todo botado Ay, alguien le va a gritar Una renovación de TikTok Alguien le va a gritar Alguien le va a gritar Aquí se come a la monstruo Tente o no estés Hay que grabar un video de TikTok Estoy viendo a Pedro gastar sus cauchos Gastar la gasolina Gastar todo verga No, no Pero... You have to push, push, push now Push now Dice la mara, escucha esto que entiende Dice la mara, escucha esto que entiende Dice la mara, escucha esto que entiende Este cruce aquí es letal, marico He llegado a ver Es demasiado Me ha agarrado pedirme una moto Pedrito, me llegas ahí, marico Y no te hablo más nunca Está ahí peligroso, marica Ah, ya me va a pasar, marica Está interesantísimo No, queda tranquilo, queda tranquilo Bueno, mi gente, nos hablamos, ¿no? Chau, bueno, un abrazo Les regalo sus puntos para que A ver si me llegan así Esa es una directa a mí, yo entiendo Esa es feo Pedro, brother Es el momento Ah, Pedro, yo lo sé dominar Ajá, brother, no te dejes caer en juegos mentales Yo lo sé dominar Y Pedro, en cualquier momento, una vueltica ahí Un besito, listo ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Marico, ese es el momento Que la vieja esa de la fiesta, marico Está ahí, te tiró una mirada Porque vio que más nadie la va a agarrar Y tú la tienes Ah, bueno Ah, bueno Gracias No, pero tú también No, 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 no Venga, oye, frenaste muy antes No, marico, yo tengo amarillo, marito Tengo que frenar Frenate como tres cuadras antes, marico ¿Tú cómo crees que me estás alcanzando? Porque estoy frenando así, marico, una jeva Marico, Eric salió de los pibos Eric se paró al lado de la pista No, no, ya, ya se fue, ya desapareció Ya desapareció, por al menos virtual o algo Ah, era canguro que estudió un jetazo, creo Ay, Pedro, ¿agarraste el penal? ¿Fue? ¿O no? Sí, marico Pendiente Ay, 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 ay Ajá Pero Dale, Pedro, lanzate pues, mardito Ajá Coño, me hiciste tomar penalti, mamahuevo No jodas Desgraciado No, la persona es muerto Deja que me llegue, eh La persona deja que me llegue, marito Deja que me llegue y ya Y te mando para la FIA y para que te caes la jet Esto está interesante, esto está interesante Esto está interesante Dale, dale Ay Y tenemos un nuevo líder, señores y señores La carrera Aquí fue que Y lo que me iba a salvar era el segundo Y ahora me lo jodas Pero cero peo, papito Yo voy a quedarme aquí Ajá Marico, empezó a caer, ¿oíste? Sí, marico, empezó a caer fuerte Chao Oye, Tito, te la acercaste en burda, Samuel, ¿o? Verga, marico Y mirar guillete esto, chico Está apretando ese culo Para no salirme a la pista, mamá No, yo creo que va a parar, marico Ya esto no está pidiendo pista No, marico, esto no está para huerto, papá Esto no es huerto porque no puse No, 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 no huerto No huerto Pero para parar para caucho nuevo Y alerón nuevo Caucho estoy bien, pero alerón Yo sí lo haría Porque tienes a Edu a 20 segundos Sí, exacto Eso es lo que estoy pensando Y, marico Otro Sextycard te pone atrás de Pedro ¿Entiendes? Sí, yo voy a parar Y capaz Hasta los penales Te los Sí, yo anticipo que aquí va de pedo No te lo quitan, marico No, ellos te quitan los penales Cuando te pasas a alguien O en Sextycard Pero cuando es Ah, la verga, ve Cuando es un corner cutter No Casi me voy, marico Qué arrechera, marico Sí, yo voy a reparar alerón y todo, verga Vamos a hacer Dame un full service ahí Un full tune Ay, marico De verdad que me está mierda Yo voy a modificar ese Excel Para quitarle un poco de puntos a Edu Marico A Edu lo van a eliminar, marico 24 segundos penales Una huevona Ahora tengo que robar un Sextycard aquí Listo A Edu le van a poner pausa automática A Edu le van a poner pausa automática Y le van a preguntar Bro, ¿qué pasa? 24 segundos penales Como Netflix ¿Estás ahí? Mira, viste Vieron que En marzo Ahorita el brazo viene Trae a chifrar el temporal 3, ¿no? Sí ¿Quién va a ganar, huevo? ¿Quién ganará, huevo? La segunda no me gustó tanto No 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 Ve a Franzo Aquí dando retroceso No Huevona Pero si me pides esto Y ahora tengo todo en rojo Está magro Marico ¿No sabes el picar con un cuñazo así? No Ah, pero él no quedó varado así contra la pared, se salió rapidito. Coño de la madre, no sé por qué el carro patinó tanto. Sí. Lo bueno es que ya mi vuelta rápida está asegurada. A la verga, otra vez más. ¿Quién es este, este canguro feroz? ¿Quién es este canguro? ¿Qué pasa por las caras? ¿Puedo, Pedro? ¿Eres tú o tú, papi? No, hasta te vi hoy. Verga sea, marico. Pa' que sepa. ¿Te imaginas, marico? ¿Te imaginas, marico? Uy, marico, Guille, 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 Jesús, por acá, señores, vamos a la transmisión. ¿Te viene, Guille? Pero tú pasaste aquí, Guille, ¿eh? Pero tú pasaste aquí, Llorito, ¿no? Tú lo pasaste. Sí. Sí, marico, Guille, Guille, ¿no? ¿Es el target? Minus 1. ¿Vamos a la transmisión? Marico, hazlo, guille, cámbiate, guille. Rétate para que tú veas cómo vas a tripear este juego más aún, guille. Y el contrario del carro, marico. Es mucho más fácil controlar el carro. Jesús, sí, marico. Y tú eres un chamo atrevido, audaz, ¿sabes? Sí, sí. No, pero sin huevo nada, marico. No, pero es una... Marico, ponte un sábado, marico, en unas partidas on the run, y te pones a jugar un rato, marico, y lo vas a agarrar. Y ya es una cuestión que te empiezas a prender medio los cambios. Ah, ponte manual sugerido. ¿Tú juegas adentro del cockpit o tú juegas por afuera? Con el TV-Bot. Eso, eso. Sí, exacto. Entonces ahí sí te dice la sugerencia. Marico, sí, guille, si lo agarras una tarde. ¿Te acuerdas, Caneida, cuando tú y yo, marico, un día, una tarde dijimos, vamos a echarle, y empezamos a darle, y mierda, que pasa. Y con control, con volante es facilito. Con control, con volante es fácil. Pero con control no es tan peludo tampoco, marico. No, exacto, es normal, ya te acostumbra. Sí, sí te acostumbra. Depende que lo vas a hacer, Jesús. Te lo recomiendo. Y tú también, chico, que tú también estás rápido. Tú juegas automático o tú juegas sincrónico. Marico, tengo las últimas dos carreras, estoy jugando sincrónico. Ah, bien, bueno, eso, ajá, lo que estás haciendo ahorita lo estás haciendo bien, te estoy viendo. Esto es hacer los cambios cortos, pues. Eso. Para que no te vaya a patinar. Bueno, es una vaina, Jesús, que tú no lo estás teniendo, que es hacer los cambios cortos. Incluso, incluso en automático lo puedes hacer, pero se te traen que la llave no es un pego. Sí, exacto, es un pego. Yo creo que es de la asistencia lo que de verdad te ayuda, que joder, es quitar el manual. Lo de la atracción media y eso, bueno, no, no está muy seguro. Yo creo que uno va a un pelo más lento, pues. Mira, Erick, Erick, Erick ganaba todo, marico, hasta que se quito todas las vainas. Eso te ayuda a que juega a frenar, bro. ¿Qué cosa? Sincrónico, bro. Sí, 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 sí. Y rotaré. Ah, y alguien, un Alfa Tauri cobró, ¿no? ¿Fue Eduardo? No, Pedro. ¿O fue? Ah, había bandera amarilla. Entonces pensé que eras tú. Pero escucha, más que yo creo, eso es el tema de que cuando uno recortas las curvas y aparte cambias y sueltas el carro, esto también es una vaina que el sincrónico te lo da, que el manual, el automático no te lo da. Por ejemplo, ahí, Edo, tú estás en automático, ¿no, Edo? Por ejemplo, ahí, ajá, ves, tú estás en segunda todavía, tú deberías haberte ya cambiado hace rato y en tercera para que el carro se suelte más. La segunda, ves, ahí deberías estar en un tercerado y el carro, y el no te lo cambia. Entonces tú sueltas el acelerador, Mari, como estás en segunda, el carro te frena, ¿me entiendes? Tú también, Edo, Mari, un día te paga, Mari, dedícate a un freno. No, marico, pero, bro, hazlo, hazlo para que, o sea, dedícate y empieza a medirte los tiempos. Uy, tú vas a hacer mierda, Mari, voy más rápido, qué bien. Marico, lo ves, sino que es más divertido también, güey. También, es verdad. Y, marico, capaz para la próxima carrera te sacan los segundos suficientes para contrarrestar los 24 segundos de penalti, güey. Sí, pero tampoco es excusa, güey, no deberías agarrar 24 segundos defendiendo. Sí, güey. Uy, marico, lo quita. Acuérdate que un DNF son 20 y pico puntos, así que el bicho va a perder posición. Ah, no lo juro, porque de verdad no lo hizo adrede. Claro. El DNF son 6 puntos, ¿sabes? Pero más 18 de daño. Eso sí lo tengo, yo tengo que hablar una vez contigo, Edo, para esta liga no, pero lo hablé con Caneya. Nosotros estamos siendo muy pocos severos con el tema de los penaltis en esta liga. Aquí, marico, básicamente es... Yo perdí una posición una vez, Eric no ha perdido ni... O sea, no estamos quitando puntos de verdad por pe... Pero... Uy, 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 uy. No, bro, bro, te lo grabé hoy, explica, neya. Marico, marico, ¿viste eso? Sí, sí, lo vi. Mira, Edu, sí, marico, pero es un año que ya ha comenzado... Ya la regla está, marico, no va a estar cambiando nada. Como el tema de la lluvia, marico. Es como el tema de la lluvia y estas vainas, marico. Yo también lo pensé, pero marico, si ya tenemos la regla... ¿Para qué vamos a estar cambiando la vaina? No, yo puse un cuarto de la carrera. Yo puse un cuarto de la carrera. Bueno, me parece que hubo tantos safety cars, marico, al principio. La lluvia... O sea, cuando es un cuarto de la carrera, la computadora dice... Bueno, a los 45 minutos que comience la carrera, llueve a llover. Pero ustedes tuvieron tantos... Tuvimos tantos safety cars, marico, que las vueltas se alargan. Llega el tiempo, cae la lluvia antes de las vueltas 45. Ay, Edu. Estaba bien, Edu. Deja concentrar la gente, bro. Sí, sí, disculpa, bro. Esperame. Disculpa. Epa, allá va, allá va. Estoy viendo a un canguro acercándose a su rival. Vamos a ver, canguro, avísame cuando... Cuando te acerques. Tengo un guillet Jesús aquí, pero no sé cómo va eso. No, me acaba de dañar el alberón. ¿Ves? ¿O drogadicto? No, marido de la lado. ¿Qué drogadicto? Malditaron. ¿Y qué es la vida de Tito? Ah, ahí. Tito va callado, pero Tito va bien. Yo no estoy esperando un safety car. Yo no estoy esperando que Johan haga su papel. Yo no creo que haya safety car. No, pero, 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 Alexi... Johan le ha echado bolas, bro. Ese marica principal era... Johan, esta pista es rapidísimo, bro. Sí, sí, Johan... O sea, el paseo, bueno. Ha tenido choque, Ibai, pero Johan ha tenido... Va a hacerse mamá huevo. Mira, marico, Johan va a hacer que se amó el choque, bro. No, pero no te frenes, Johan. Estás rafando un segundo más rápido en el carro ahead. Bueno, Johan va más rápido que Samuel ahorita, pero rato largo. No, 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 no. No, 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 no. Pedro, marico, Pedro va... Sí, yo después de mi coleada ya le bajé, marico. Tengo daño en el alerón y no... Ya lo iba a alcanzar, pero ya no. No, 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 no. O sea, yo pienso que el 2022 va a ser diferente. No, va a ser... O sea, el 2022 va a ser... Puede que sea un pelo diferente, pero es diferente Godmaster. O sea, el Godmaster sigue siendo... Pero yo creo que para el 2023 o hasta para el 2024, de repente, EA Sports la va a meter la mano. Marico, EA Sports tenía algo que ellos son buenos, marico. Ellos son buenos en el tema del engagement con los juegos online, marico. No sabía que había la opción de mutear. Ya te mutearon, al fondo. ¿Qué hijo de puta? No, no, ya está muteado. No sé qué está diciendo. Lo voy a llamar, vos. Lo voy a llamar. Le voy a estrazar el celular. Ahora, ¿qué es que sea buen momento para entrar? ¿Cómo? Voy a entrar, marico. No tengo llamas allá arriba. Faltan pocas vueltas, pero... Marico, me siento como no... Como no molestarlo. Bueno, lo bueno es que va a ser todavía compartido con Godmaster, pues. Pero yo creo que es como un año. El año que viene ya, esos maricos. Esos maricos, la van a meter algo. Lo malo de ahí es que cobran por toda verga, marico. Cobran demasiado. Bueno, cobra si lo quieres pagado, ¿no? O sea, yo creo que ellos van a... De consigo seguridad, marico. Van a mejorar la modalidad online que existe ahorita. Por nada, pero... La modalidad rank es medio chinga. O sea, ellos van a meterle, marico. Alguna mariquera, marico. Ellos van a meterle, marico. No sé, marico. Algo le voy a hacer a inventar eso. Lo bueno de aquí es que ellos juegan de acuerdo a... Como va la temporada, en verdad, pues. Se habilitan una pista, tal, ellos... Así como el FIFA, que el FIFA se actualiza solo, pues. Coño, pero el FIFA... El FIFA la única que se habilita es habilidad de los jugadores. Pero el FIFA no actualiza, marico. Un estadio, una vaina, no hace eso. Sí, los unicornos, ajá. Exacto. Dos traspasos. Sí, yo creo que ellos se han lanzado un Ultimate Team, pero en Formula 1, de alguna manera. No entiendes, que tú tienes que, marico, estar, no sé, comprando motores, comprando... Ah, bueno, eso sí, duda que sí. Sí, alguna mariquera se va a inventar su bicho para que tú te mantengas, que tienes que estar jugando, que tienes que estar haciendo algo para seguir evolucionando. O sea, la modalidad de carrera, de repente, en vez de hacerla solo, va a ser una modalidad de carrera online, ¿entiendes? No jodas, marico, te han arranjado ya. Yo creo que esta vez Edu me va a sacar los 14 segundos, guau. No, pero entra, papá. Entra, marico. No, yo quiero esperar el Certicar, que al final de la carrera la gente se pone ansiosa. Pero, no, a esta altura no sale. Marico, salió la vez pasada. Yo soy tú, marico, mira. Nadie va a arriesgarme, este Certicar, pero bien. Marico, tú sales atrás en Samuel y lo pasas. Y aparte, si echamos un segundo. No, pero eso garantiza que yo quedo detrás de Eduardo. Si me quedo afuera, tengo chance de quedar al frente, Eduardo. O sea, entonces no tiene sentido. Me quedo afuera y luego... Pues, tú le he Exiticar, porque estaba... Ah, no, tío. Y tuve que trago, porque estaba perdiendo ya a Garro. Pero está pasando mucha terita. Sí, pero tú, Tito, también estabas hasta... Tenía una distancia muy arrecha de suyo. Uy, 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 Verga, no, ya no tengo alerón anaranjado al frente a la derecha O sea, es un riesgo más arrecho Tengo que ligar que Eduardo se estartalee, marica Alguien que ligar Franco, lo estoy llamando Franca, ¿no te quiere decir algo? No lo compito Creo, creo, ¿viste Eduardo? Y la Franca lo estoy llamando Por favor, ¿cuándo es su celular? Mira, la llamo, que está corriendo, ¿no? ¡Ay! No joder, ve esto, se me fue Pero pues el porcentaje tiene El porcentaje tiene El penalti que me gané peleando con dándole espacio a Pedro fue el que me jodió al final 7 vueltas también sabe Exacto, si voy a quedar neto para que me metáis y salí detrás de Samuel No, si entras a Sextycar si voy para adentro pero así no porque si entras a Sextycar Eduardo tiene cero chances Uy Igual yo creo que la ligar que Edu baja de posición Adiós No, pero ya tu estás ahí en el segundo Ya tu estás en el segundo No, tú tienes punto, punto de licencia Yo no acuerdo Sí, no estoy ni de acuerdo Verga, pero no Un momento ¿Qué le pasó aquí llevado? Marico, yo Marico, usted se acuerda como que no me agarró la carrera El chavo me escribió un correo me preguntó ¿Qué hizo de mal? Es que nos cobró Marico, que no donó su tiempo Yo leí 30 horas Yo leí 30 horas Pregúntale si se acepta Bolívares Marico Pregúntale si se acepta Criptomonedas Por ahí tengo unos Petro que no me da miedo gastármelo Dime Algo, ¿les puedo pedir algo? Alguien supe que ha hecho una que de maneras conmigo Después, por lo menos los que revientan La devora yo Pero los que no están en el ¿Qué vuelta van ustedes? 56 ahí con jesús ay dios chubo chubo jesús chubo jesús mas penales eduardo que coño la madre buena chubo no huevo nada marico vamos a la defensa de jesús ya esta jugando muy limpio jesús ay dios mio yo no puedo ver nada con Frank coño sube jesús todo buena vamos al ataque jesús ahora dale ahí pasa por la izquierda ay ay dios mio se viene mira esta con jesús no pero si atrás de canadian va es si no es conmigo marico es samuel no no a samuel no me va a alcanzar y si me alcanza me bombea marico por medio en la suicencia solo donde eres tu de caraca aqui tengo aquel jimmy pero es familiar abe bro si te di me a pinchar a ver o no nada 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 concentra adios adios Guille me tiene nervioso atrás Aunque esté fantasma Estás jugando al límite Demasiado regado Estoy pendiendo ese curo Como se merece Ya Eduardo me ha sacado 18 segundos Un penal de 27 segundos A ver, ¿cuánta es la diferencia? 18 18 exacto Bien, Edu Estás manteniendo un segundo lugar Con Marigo y Pedro Con los altos atados No, yo voy a hacerle transferencia Excel No puedo permitir ¿Qué hizo el perro? Ay, Edu Sí, no, Marigo, Pedro Pedro, después la pasada Marigo Que perdió esa por David Guille me lo merece Felicidad Vamos a todos felicitados a Pedro Para que le des mal de ojo Felicidad a Pedro, bro Una excelente carrera, hermano Sí mismo, güey Bueno, todavía no ha pasado Todavía no ha pasado, santo Que cada día tiene gente sapo Así fue la des pasada Y si David lo bombea Cruzando Bombeado por David Nada No, pero en verdad se comportaron en esta carrera, Marigo Pensé que iba a ser más desastroso Somehow Sí, verdad Vuelta que sí Vuelta que pasa Vuelta que loo que he Kentica Es que de verdad, Marigo Todos estamos agarrando cada vez más niveles, ¿no? De verdad Que Marigo Para cada vez pasa menos vaina Nos respetamos, Marigo Ah, hasta acá es más el fin de la vaina. Sí, sí, ese sí, ese sí lo tenemos que cambiar para la temporada que viene. Bueno, marico, una ya que me... Una ya... Ajá. Sí. Yo... ¿Por qué? No te entendí. ¿Por qué? Ah, tú viste que captaste el de NFKR en la pasada. ¿En Holanda? No, ya estamos llorando. No, preocupados, nos quedamos ahorita, marico, para la salida de él y, güey, hay que llamarlo, Aarón, llamarlo, marico, a ver. Sí, déjame llamarlo, déjame llamarlo. Es que ya dio anillo, marico, ya dio anillo, tú sabes que eso ya se jodió. Exacto, marico. Eso le voy a decir todo, ¿eh? Ese es el peor que tiene. Tu esposa no puede tomar Uber, listo, chao. Mira, esperen, ¿qué pasó? Mira, háblame claro, con pocas sueñas, ¿estás bien? ¿Qué pasó, marico? No, no, estás bien, te saco el trano. Gracias, pal, amigo. Es que mi madre es el peor que toma una casa de una amiga de una buena buena, ¿ah, qué cree que lo hacía? Pero, por ejemplo. Guille, ¿de Sole crime? Ahora sí, es por Clarín. Pero mis de Perú... En el medio, güey. Franzo, siléncialo. Eh, bien, bien. Marico, muchacho, no sigo preocupado contigo. Estás silenciado, yo no he visto nada de lo que digo. Por ahí, por ahí, ¿qué gana de Dios o este perro? De tercero, mamándose un juego. Ah, está bien. Está bien, está bien, está bien. Me alegro, nada que te entreguen. Ay, marico, pero Edu es una muchachada. Mira, escucha. No le gana. Sí, sí, escucha. Sí, no, que negaba de tercero, pero escúchate. No le desees mal, deseele bien. Deseele bien, porque la regla de Dios hace el año al revés. Como dicen dicho. Mira, bro, te extrañamos, dale. Disfruta ahí, saludos. Saludos a la señora, saludos a la señora. Escucha, marico, si quieres que hablemos con ella, porque no porque ahora tiene un anillo, ella tampoco es un poder tan arrecisi. ¿Entiendes? El poder del anillo, marico. Marico, mira, aquí la joda que tiene, ya no es normal. ¿Viste? Date, pues. Tano se quedó huevón ahí. Ni Tano se atrevió tanto, marico. Date, pues. Date, bro. Sí, va. Ay, uy. Uy, otra vez. Ay, papi. No, ahora contra mí, marico. Papi, Guille, me tienes muy nervioso, marico. ¿Qué te pasa? Está chocándome. Dígame yo, marico. No, pero ya, ya, ya. Ya está listo, ya está 28, ya está 28. Está listo, marico. Sí, rey, señores. Pero, pero, si es mi de la primera victoria, espero la tumba. Vale, pero, marico, no te digo. Ustedes no quisieron, no querían que yo me comentara, ¿no querían? No, no, me lo he hecho. Verga. Coño, marico, mi único chance es que Eduardo pierda su posición por Caimanero. Vaya, arito, va. Ya, una vuelta. Vale. Esto es culpa de Guille, marico, Guille presionó mucho. Sin necesidad. Mira. Pedro, te vi jugando Creturismo Hoy, ¿qué tal? Verga, buenísimo, marico. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Lo compraste, lo bajaste? Sí, lo compré. Está a 10 dólares, marico. Bueno, el que no lo tenga y tenga platito. Pero bueno, 10 dólares, hermano. Sí, es rico. Pero porque dice que está rechísimo. Dame tres motivos. Dame tres motivos. Y por lo menos, acá te aparecen los verdaderos carros. La jugabilidad es buena, es buena. Y más por el volante debe ser mucho mejor. Pero tiene más pistas, o sea, aparecen otras pistas más de diferentes, pues. Eso. ¿Y las modalidades que jugaste? Marico, jugué normal, marico. La pista así como esta, pues, como la de Fórmula 1, pues. Pero tenés opción de todoterreno. Pero tú sabes que eso siempre varía, pues. Tiene varias modalidades, parecido. ¿Tú gaste? ¿Tú gaste online? Marico, intente jugar online, pero no me dejaba porque tengo que tener como que un carro específico para los eventos, ¿entendés? No es como éste, porque tú te metes y escoge y todo el mundo se mete en esa sesión, sino que es como son, lo haces como por eventos, una verga así. Entonces, es específico, pues. Es un vehículo específico. No lo tienes porque tienes que ir compitiendo. Para poderlo ganar. La busca mañana, perdiendo ahora está bien, lo probamos. Sí, marico. Vamos a comprar, perdón. Vamos a comprar. Dale, pues. ¿En el turismo? En el turismo, marico. Está 10,30, algo así. ¿Dónde es que no tengo clutch? Ah, no, sí, tengo clutch, tengo clutch. Yo también tengo clutch. Yo tengo clutch. No, yo no tengo y no nunca lo he jugado. Pues, eh, si te compras el load cell, ¿qué te hago? Puedes utilizar el freno como clutch. Sí, eso que también lo quería hacer, marico. Pero vamos a ver cuando me dan... Edu, ¿tú tienes el turismo y no lo has jugado? No, yo, yo, tú. Vamos a tirar una que de manera el turismo. Sí, ¿a ver qué tal? Con unos bichitos carros, ¿verdad? Con unos más claros. Sí, exacto. Vale, bueno, claro. Tengo una cali hueva encima ya. ¿Qué pasó, Tipo? Te estoy descartando tanto. No, 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 no. las cinco vueltas. Sí, pero lo que quiero es correr ellas rápido. ¿Quién? ¿Quién dijo que no? Edu. ¿Quién más? Vamos, vieja, como dijeron. Felicidades, Pedro. Felicidades, Pedro, buenas. Felicidades, Pedro. Gracias, porque gracias. Pero grita, grita, grita. Vamos, vieja, no joda. No, pero en inglés. Feels good, feels good. Felicidades, Edu. Felicidades, Edu. Marico. Marico, tengo los tres ahí en la mano derechadora mío, güey. Bueno, y felicidades, Canegas, también por otro podio más. Eso ya Eric y yo, hermano, están parejos. Parejo, parejo. Sí, ¿oíste? Y Fast Lap. Fast Lap también es tuyo. Sí. ¿Y Sopol, que no me acuerdo? Eric. Eric. Eric, sí. Ahí ya cobró bollo un rojo. ¿Eso fue Jesús o quién fue? Por fin. Bien, bien, Tito, por ese cuarto lugar. Ese quinto lugar, perdón. Chudo Marvel. Detrás de la ambulancia. Coño, ¿tú más vueltas más ahí te alcanzo, Tito? ¿Alguno quiere jugar un ratito más o no? Sí, más rápido. Ah, chúbole, chabó. ¿Las que más? Bueno, dale, yo voy a dar unas cinco vueltas más pa. Dale, pues, como para. Bueno. Felizaciones, muchachos. Gracias, brother. ¿Usted es el lugar? ¿Cuántos puntos son, no? En 67% de gas. No, ya no van más. Chudo, lo importante para ti es que le jodiste a Guille, marico. Tu competencia es tu equipo. Que tu competencia es tu equipo. Sí, sí. No, pero yo no jodí a Guille, marico. Y el se fue largo en la frenada. Eh, yo la cagué porque no cargué ese top. Me paga nada. Ah, verdad, vamos. Pero, ¿cómo? Los alfa. Ven a los alfa, cabrón. Pero, vale. Felicidades. Ven a los alfa, abri y brinda las viernes en la próxima ronda. Mire, tómale fotos ahí. Tómale fotos al podio. Graben ahí. Tú pongas a ti, tú me la manas. Huevona, 27 segundos y cae el segundo, bro. Michael, yo voto por darle 10 puntos más a Edu por tal acontecimiento. Para que sepa ahí. Ven que sí, esos 10 puntos creo que lo necesita para joderte a ti, marico. No, entonces ya va, espérate, vamos a darle dos. Edu está por ahí, la diándote a ti en el standing, güey. No, explosito era el que estaba, pero... Bueno, yo tampoco. Vamos a ver. Ah, pero entonces, ¿qué más hace? Te hace frío, ¿qué hace hoy, güey? Mira, tú, Aaron, ¿tú actualizaste Monza o no? Eh, sí, actualicé hoy, güey. O sea, Monza está aquí ya. No publiqué, yo mañana actualizo, o sea, publico las dos vallas, pero yo publiqué Monza. Sí, pero aquí ya están todos los altos de Rastal. No, no lo mandé, marico, porque lo hice hoy en la tarde, marico. He estado pasado irresponsable, marico, dedicado mal trabajo. O sea, de verdad que... Demasiada responsabilidad de mi parte. Ajá, Eric me lleva cuánto? Treinta y... No, cuarenta puntos. Y tercero es... Veinti y pico. Cuarenta. Veinti y veinti. No, cuarenta puntos, marico. Dale. Dale, Gizu. Mira aquí, este... Tu eres el host. Pero presión. No, marico, Edu tiene doce puntos de penalti, si chapa afuera. Tengo frío. Con veinte, marico. Con veinte, pero... Bueno, no puede... Todo puede pasar, todo puede pasar, exacto. Todo puede pasar. O sea, sí. Ay, Aaron, tú y yo estamos pegados, vos. No tanto. Tú estabas veintipico arriba mío. Mira, ajá. Cinco... Pon weather of... Eh... Random. Pon random. O no, pon seco. No, no, no. Si es marico. Yo te quiero decir otra vez. No sé. No te dejes caribear aquí. Pon orden. Y pon Rusia. Pon Rusia. Pon Rusia. Va a practicar Rusia una vez. Bueno, muchachos. Chao, Edu. Chao, Edu. Dale, bro. Edu. Edu, gracias. Felicidades. Buenas carreras. Te está poniendo Japón corto, weón. Quítate esa mariquera. ¿Qué cosa? Te está poniendo Japón corto. No, perico. Está jodida la sala. Y esa vaina siempre pasa con Dios. Sí, jodos. Ahí, ahí invité a un primo que está pendiente de correr. Y caiga un poco de vainas random. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Chubo, Chubo. Chubo. ¿Quién se echamos, weón? Pues no juega con nosotros. No, porque marico. Apenas lo hice que se compara el juego, weón. Hace dos semanas. Está practicando. Ok, ok. Pisti. Se está puliendo, se está puliendo. Está, 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 está bugeada la sala. Salta, 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 guille. Salta tú, salta, salta. Salta y te vuelves a meter. Y que vete para el cobre, salte. Lárgate. No puedes jugar con nosotros. Vete para el cobre. Salte, sapo. El chico de negro. Salga, pero Pedro, lo que está interesante es Pedro Explosive. Ahí, hoy, hoy va a haber un cambio ahí de mano. Máreme la sesión, ¿verdad? Voy. Yo te invito, yo lo invito, yo lo invito. No, está, 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 está jodido la sala. Voy para afuera y los invito. Ah, dale, pues. Marico, estás jugando en la calle. Está muriendo el frío. Marico, yo me estoy muriendo el frío. Pero es que yo tengo el... Dale, marico. Yo tengo el ventanal aquí al lado, marico. Y esa mierda perdió aislamiento, que sé yo. Ah, sí, sí. No, cámbiala, cámbiala. No, ya nos van a invitar para otra sala. Mira, voy a poner aquí. Y lo voy a poner abierto para que se meta otra gente. No, para invitarlo para el grupo. Chico, las últimas... Las últimas seis carreras, ya. De la madre. Se nos acabó la diversión, marico. Ay, coño. Pero creo que Sochi es en una semana. Es la semana que viene. Y después tenemos dos semanas de vacaciones. Ay, mamá. Y hacemos tres back to back to back to back. Y después tenemos las últimas dos. Aquí falta por... Marico, Suzuka. Y después USA va a ser matado. Dios. Dios. Qué bonito. Ok, déjame quitar el... ¿O va con coche multijugado o Formula 1? No, no, no. Formula 1.